Hey, it's your boy, your boy, Joa Diurno, Daylight Joa, como lo llaman en inglés, vuestro favorito del multiverso de Joas, porque bueno, como ya se ha establecido en el lore de los comentarios, porque muchos los comentaban, obviamente, Joa Diurno, Joa Diurno, Joa Gorro, ¿vale? Todos esos Joas pelo largo, Joa pelo corto, son todos partes diferentes del multiverso, ¿vale? O sea, son todos Joas distintos, y vosotros los que estáis viendo son Joas a lo largo de muchas dimensiones, ¿vale? It's the dark side of Joasiones, ¿vale? Eso es obvio, ¿vale? Pero había que recalcarlo por si alguna gente no lo sabía, ¿vale? Bueno, y también porque Joa Nocturno tenía que haber grabado este vídeo por la noche, pero Raph tenía que ser completado, Raph tenía que ser completado, y había muchos osos que derrotar, porque qué cabroncetes que son los osos, maldita sea. Bueno, en lo que hacemos la increíble introducción de Joa Diurno, vamos a meterle a una de las secciones más características ya del canal, que por lo visto viene una vez cada mes a este ritmo, ¿vale? Donde está este señor, megamazadísimo, ¿vale? Rex Godoin, versión Jojo, ¿vale? Que si lo veis en el anime, era un tirillas, pero claro, cuando se mete así el brazo de su hermano y todo eso, claro, todos son tochísimos. Movidas del lore, ¿vale? Es lore profundo, y ahora está mamadísimo y viene por nosotros, ¿no? Y nosotros le vamos a desbloquear, ¿vale? Entonces, estamos en el desbloqueando A con el señor Rex Godoin, que la verdad es que llevamos un tiempo viéndolo en filtraciones, pero es un personaje un poco como raro, ¿no? Es un poco raro, porque solo he hecho un duelo, ¿vale? Solo he hecho un duelo en el anime, y era en plan, ¡guau! Soy todo bueno, te hago la estrategia perfectísima aquí de las cuatro cartas específicas que vienen súper bien en esta situación, que si las llevo a cambiar por Exodia te gano casi de lo específicas que son, ¿vale? Y te saco dos sincros todos buenos, que luego era un undar sincro, pero bueno, exactamente igual. Luego, en el siguiente turno, te activo una trampa súper específica para esta situación, invoco un miradurba un inmortal y venga, todos los puntos de uno a uno, los puntos de uno a todos. Cuando pelean Crow y Jack, ya que aguantan dos turnos haciendo unas jugadas patéticas, pero bueno, ¿vale? Como sea, ese es el duelo, ¿qué se le va a hacer? Un señor, todo roto, ¿vale? Que aprovecha el bug, que si no lo sabéis, para ser Signer, ¿vale? O para ser, no sé cómo lo llaman en español, o si quieren inglés, ¿sabes? Los señores que tienen las marcas del dragón carmesí, ¿vale? Tienes que nacer con eso, mientras que si quieres ser Dark Signer, puedes elegir serlo, solo tienes que morir, que tú dices, fácil, más o menos, ¿no? Entonces, este señor aprovechó el bug y luego cogió el brazo de su hermano, que era la cabeza del dragón, que dijo, no, es que yo soy Signer y puedo ser Dark Signer también, pero voy a ser Dark Signer. No sé muy bien, porque en los flapbacks era como, no, es que cogió el camino del mal y sé claramente que es el del mal, no me pares, no sé qué, y tú dices, macho, el malo es con menos convenciones que he visto en mi vida. Pero bueno, vale, como sea. Bueno, pues ese, luego es el líder de los Dark Signers. Lore profundo aquí, y este señor dijo, pues me cojo el brazo, me lo implanto y a lo mejor exploto. Pero bueno, por alguna razón, a lo mejor soy fuerte. Y fue fuerte. Y ahora está aquí con su urban inmortal para vencernos, ¿vale? Como no se sabe muy bien qué tiene, pues a ver, no sé muy bien qué pedirle. Entonces ya tenemos de todo en 5DS, más o menos, en plan genérico, quiero decir, de habilidades genéricas. Entonces, no sé muy bien con qué voy. Así que creo que lo que soy yo es que le voy a pedir una carta buena, a nivel 35, buena, genérica, la que sea, ¿vale? Y a lo mejor algún skill útil genérica. Y sobre todo, obviamente, buen soporte a urban inmortal. Algo que de verdad le sirva a los urban inmortal para hacer un mazo en el futuro. Vamos a jugar contra él, ¿vale? Como podréis ver, tengo un millón de puntos y se desbloquea... Bueno, sí, al millón 200.000 o algo. Un duelo y lo desbloqueamos, básicamente. Está aquí un poco tocado. Vamos a intentar vencerle, aunque va a estar chungo porque estamos nosotros solos casi. Pero tenemos turboduelo, para hacerlo más emocionante. Y voy a usar este duelo, este deck de duelo que es bastante raro, pero bueno, vale. Vamos a ver. Es un mazo como de sincro raro, no sé muy bien. Es como full meme anime, ¿no? Y el turboduelo, que es ahí, los tres ahí dándole cañita. Y las habilidades... Y las habilidades super rotas, por cierto. Porque en este duelo tienes habilidades super rotas, todo se ha dicho. Tanto como para infligirle todos esos niveles de damajes. Pues ahí no lo sé, pero puedes multiplicar por 5. ¡Pum! ¡Adelante, Rex Godwin! Que me ha hecho mucha gracia porque... Creo que todavía estaba con la leyenda del legendario... Del legendario D. Wheeler y no sé qué, que es una movida que duró poquísimo, pero bueno. Vale. A ver. Vamos a ver. Tenemos un montón de opciones. Lo que pasa es que no tan buenas como deberíamos tenerlas, ¿vale? Entonces, simplemente, vamos a ver. Tengo que mirarme otra vez que hacía esto. Vale. Ya no tenemos así nada del otro mundo. E invocar un monstruo de forma normal te daba dos contadores, ¿no? Vale. Pues vamos a usar esa habilidad. Estamos aquí a full. Tenemos un montón de posibilidades. Ah, pero esto te lo juega desde el deck. Leñe. ¡Hola! Pues está mucho más roto de lo que esperaba. Pensaba que era desde la mano, tú. Pero bueno. Si esta carta destruyó más... Después de tal coño... No. Está en todas las... Vale. Vamos a hacer a este señor que tiene más damajes y ya está. Tenemos a Stardust Dragon en el campo, que en realidad, pues es lo que digo. Son damajes extra, que es muy útil. Lo que pasa es que quizás infringe el triple, pero es que este señor tiene un montón de vida. Pero hay un determinado turno, que no me acuerdo cuál era. Se va a estar defendiendo todo el rato porque, obviamente, todo con cartas de anime. Nada, la espíritu de pelea al Stardust, loquete. Tenemos que acumular contadores. Y tú dirás, ¿para qué quieres acumular contadores? Porque hay una a nivel... Esta sí que la he visto. La de ocho contadores que está rotísima. Lo que pasa... Oh, Dios. El Inti. No, eso es un problema. ¡Ahí está! Atarashi Milacle. Baby. Y ya está. Ese es nuestro señor. ¿Vale? Que tú dices... Bueno, pues ahí está, supongo, ¿no? Lo que pasa... Quiero jugar... Este va a desaparecer al final, pero bueno. Mientras tanto, podemos usar su efecto. Vale. Niega, 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 tal. No me acuerdo exactamente cuál era, pero bueno. Puedes negarle y ya está. Get negado. Supongo. Quiero invocar normal algo que me permita por lo menos pegar, aunque sea el Junk. ¡Hala! Vamos a atacar. Vamos a usar el efecto del Savior. Para negarlo. Y también necesito invocar de forma normal. Porque necesito tener monstruos, Synchro y Tuner y toda esa vaina. ¡Deja de robar cartas! ¡No para defenderse! ¡Qué cansino tú! Vale. A ver. Ahora es donde empieza la vaina. ¿Qué tengo aquí en el cementerio? Que no lo sé. Ah, el Volto Edge Hot 2 o lo que sea. Vale. Pues que vuelva el Volto Edge Hot 2. Eso. Eso. Vale. Ahora viene la gracia. Activamos esta vaina. Es que creo que no voy a poder pasar por encima de él, pero bueno. Vale. Puedo invocar otro Stardust, pero tampoco es la idea. ¡Sí! Espérate. Tengo una forma de usar... No, es que todo esto son cartas del anime. ¡Sí! El Stardust. El Junk Destroyer. El Junk Synchron, ¿vale? Pasa por encima de su monstruo de defensa. Le infligimos unos damajes. ¡Ah! ¡Damajes! ¡Damajes! ¡Pum! ¡Pum! ¡Épico! Había que dejarlo ahí. Es como, Rex, en realidad tú quieres mucho a tu hermano. Y el otro en plan, ¡ostras! ¡Es verdad! Y ya está. Eso es lo que pasó en el anime. Y por eso perdió. Fue muy gracioso. Y eso hemos hecho nosotros ahora, ¿vale? A ver. Digo yo que con cargarme uno al nivel 800 en un solo duelo, ¿vale? Digo yo que me darán los puntos para vencerle. Bien. Dos mil doscientos y tal y pico ahí. ¡Perfecto! ¡Hala! Vamos a darle cañita. Tenemos ahí una SR, lo que sea. Vamos a ver esta cinemática. A ver qué tiene este señor, porque es que es un misterio, te lo juro. Vamos a ello. A ver. ¿Qué pasa? ¿Tengo que salir al mundo o lo que sea? Pero compañero. Ah, que tiene que ser... ...1250 o algo así. No. Ah, tengo que derrotar al... ¿Eh? ¿Un millón doscientos mil? ¿Y derrotar al Airborne? ¿Un millón doscientos mil? ¿Y derrotar al Airborne? Bueno, vale. Lo que sea. Eh... Pues nada. Voy a hacer un corte y hasta que consiga vencer al Airborne, supongo. ¡Vale! A ver. Rescate completado. ¿Eso cuenta como que le he vencido o cómo va esto? ¡Guau! Lo peor que puede salir. Perfecto. Vamos a ver. Técnicamente le he vencido. Vale. Aquí está la cinemática. ¡Gracias! ¡Dios santo! Vale. ¿Qué coñazo tú? Venga. Por cierto, la versión en japonés es como la leche, porque incluso cuando se vuelve en plan jojo, le cambia completamente la voz. Y aquí es como... ¡Eso es maravilloso! En inglés, es muy maravilloso. En fin. Ven, Colosalista. No me hagas reír hasta que dentro de cinco minutos, Yusei me diga de vínculos y amistad. En cuyo caso digo... ¡Oh! Bueno, vínculos fraternales, supongo. No, ya que sé. Vamos a ver. Sí, este señor era muy en plan... ¡Buah! Es que mi destino, por alguna razón, que es que yo te lo juro... Ah, ¿sabéis que este señor es la ocasión de que Satellite hiciera pum y se desbarara en dos? Pero bueno, el hermano de este señor, más bien, de hecho. Pero vale, el caso. Mucha gracia por lo que entendí, ¿eh? Porque también es verdad que a veces... ¡Uf! Y sobre todo en esa época, los subtítulos en el anime de esa época eran... ¡Uf! Pero bueno, era en plan... Empezaron a investigar y se dieron cuenta de que el dragón Karmesí y los dioses en la Observen Immortal, ¿vale? Se estaban pegando desde hace miles de años y dijeron... ¡Que se viene! ¡Que se viene ya! ¡Se viene ya otra vez! Y os hice en plan... ¡Muy bien! Pues habrá que elegir bando. Y eso es a lo que llama este señor destino. Pero bueno, vale. Supongo. El Learbon Immortal, por cierto, le da poquísima importancia en el anime normal. Completamente normal, por otra parte. Porque está el señor del lodo acercándose por el mar. Pero bueno, vale. Y está lanzando bichos o lo que sea. Vale, pues ya le hemos desbloqueado. Basta hablar de tocterías. He acabado usando este mazo... Pero vale, yo ya sé. Porque ya no sabía ni qué jugar. Vamos a darle caña. A ver. Señor Rex Godwin. A ver. Tengo que quitar las habilidades o cómo va esto. Le he puesto lista de habilidades, pero bueno, vale. Lo que sea. Director de seguridad de Neodomino. Me parecía que estaba ayudando a los salvadores. Tiene tanto poder como de los portedores oxígenos. Tal. Vale. Se lo haré normal. Bien. Aquí ya de a priori veo algo nuevo. Que me parece gracioso. Pero venga, vamos a echar un vistazo. Primero, las cartas. Vale. El cartón bueno. Vale. Este señor que ya lo usaba. No sé qué. Vamos a ver qué es esto. Si tienes cinco más cartas en tu mano, puedes invocar esto sin sacrificar. Uh. Puedes invocar esta carta de modo especial de defensa. Y si lo haces se trata como un cantante. Eso puede ser a su efecto una vez por turno. No está mal. No está mal. No sé qué es acólito perverso. No sé si será parte de algún arquetipo o algo así. Esta carta ya se vio filtrada. Vale. Y no puede ser destruida por sus propios efectos. No es muy buena que digamos. La heavy de Airborne Immortal. Bien, bien, bien. Eso está. Eso está bonito. Más de este señor. Más de este señor. Más de esto. Esta carta es basura. Más de este señor. Once again. Más de este señor. Once again. Más de esto. Once again. Madre de Dios. Vale. Lo que sea. Ah, y esto. Vale. La ofrenda a los inmortales. Que esto era. Esto lo jugó en el anime. Era que si te atacaban directo. Cancelabas el ataque. Invocabas dos tokens. Y agregabas un arma o un terrestre. Puede ser, ¿no? Entonces se debe aclarar un ataque directo. Mientras tú tienes tres mil o menos. Niega el ataque. Invoca dos fichas. Y si lo haces. Señala tu mano a un arma o un terrestre. Este es la destrucción terrestre. Erogido. Y tal. Las fichas no pueden ser equivocadas. Excepto para el Redbone. Y no pensaba para material de sincronía. Vale. Supongo. Deck de portadora oscura. Oh. Rex. Pero bueno. Vale. Se habrán confundido. Habrán hecho copypaste del de Carlin. Pero bueno. Vale. Como sea. Está bien. Podría haber sido mucho mejor. Se han enfocado mucho en darte esta mierda. Que no sirve para nada. Pero bueno. Esto me sorprende. No sé si es parte de... No sé si es parte de algún arquetipo o algo. No lo sé. Esto es basura. Y es como él. Pero como en un traje. Plan super mazado. Y esta carta estaría bien si tuvieras tres copias. Si tuvieras una... Bueno. Mal. No muy decentes las cartas tampoco. Me gustaría ver la lista de habilidades. Pero no salen. No sé si es que lo han cambiado para que te muestre ahora. Solo las habilidades que tienes. Pero coño. Que no se ven. Entonces nada. Pues no se ven. Vámonos al estudio de duelo. Supongo. Yo que sé. Que no salen en algún lateral. No sé si será un bug. O es que lo estoy haciendo mal. Pero vamos. Yo llevo haciéndolo mucho tiempo. Así que digo yo que sabré cómo se hace. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a filtrarlo con este señor. Y ya está. Vale. Aquí tenemos todas sus skills. Tiene aumento de nivel. Que hasta ahora parece ser que es una costumbre. En todos los personajes de 5DS. Tenemos luz y oscuridad. Guay. Otro personaje que tiene luz y oscuridad. Ahora que está nerfeada y no se usa tanto. Poder de la oscuridad. Está bien. Supongo. Vale. Ya lo tenía este. Reducción de nivel. Robar sentido. Erbo un inmortal. Está bien. Está bien. Espérate. Vamos a dar por sentido. Tiene muchas habilidades diferentes. Que no había visto hasta ahora. Que parece ser eso. Sol y luna. Sea el inmortal. Robar sentido del bomba terrestre. Ofrendas inmortales. La hormiga y el demonio. Y caridad. No. Divinidad dual. Y caridad inmortal. Dios santo. Y como un montón solo de él. Vamos a ver. El poder del yoa diurno. Está en contrarresto con el del yoa nocturno. Entonces estamos listos para esto. Vamos a empezar. A ver. Caridad inmortal. Vamos a ver que es esto. Ah no. Esta es verdad. Esta es la que ya tenían todos los dark sinners. Vale. Vale. Nunca se llegó a utilizar. Porque los seorba necesitan un soporte de una habilidad. Y esa habilidad. Pues no se lo da. Divinidad dual. Vamos a ver. Solo se puede usar. Si tienes a estos dos sincros en el cementerio. Cosa que es un poco rara. Porque se resucitan entre ellos. Entonces si uno va al cementerio. Va a resucitar al otro. Entonces es muy raro que tengas los dos en el cementerio. Y de hecho la forma de parar este ciclo. Es o bien negando sus efectos en el cementerio. O bien removiéndolos. Entonces. Bueno. ¿Qué dice? Pues invocar normal un terrestre sin sacrificio. Eso se pone una vez por duelo. Bueno. Imposible usar. Porque. Coño. Es obvio creo. Pero bueno. Vale. La hormiga y el demonio. Vamos a ver. Solo se puede usar si controlas un oráculo del sol. Elige los siguientes efectos. Mandas a la hormiga de nivel 3. Que se usa para sacar al sol. Que controlas al cementerio. Y juegas al Suprai. Que es el que se usa para invocar a la luna. Desde tu deck. Y viceversa. Para en plan. Si quieres elegir usar a la hormiga o al. Vamos. Si quieres sacar al sol o a la luna. Vamos. No me gusta. Porque tiene que ser que controlas. Y ya podrías hacer la sincronía. Y para hacer esta habilidad. Tienes que usar al oráculo del sol. Que es un monstruo que se invoca especial. Plan ciber dragón. Si esta habilidad la quisieras utilizar para elegir el sol o la luna. Que es la gracia. Porque es tener esa dualidad. Ya tendrías que tener o bien al sol o bien a la luna. A no ser que los tengas en el cementerio. Si lo tienes en el campo. El oráculo. No lo vas a poder sacar muy fácil. Así que. No creo que tampoco puedas hacer. O sea. Es que. Es gracioso. Porque la idea de estos dos habilidades. Es como. Ayudar a esta dualidad. De los monstruos túnel. No. De los monstruos sincronía. De sol y luna. Y. No tienen en cuenta las cosas más básicas que tienen. Pero bueno. Vale. Ofrendas inmortales. Ya lo sabíamos. Es esto de que ya se puede jugar. Gracias a Dios. Ahora que hay varios en Mon Immortal. Pero bueno. Vale. Poder de la oscuridad. El robar sentido. ¿Se usa con mil? Sí. Se usa con mil. Vale. Esto puede dar pie a. A alguna habilidad. Estaba leyendo a lo mejor que te lo añadía desde fuera de tu mazo. Pero no. Está bien. Vale. Está bonito. Más. Robar. Robar el sentido de oscuridad. Y robar sentido luz. Obviamente. Sello del inmortal. Que ya lo tenía y tal. No se va a usar. Porque nunca se ha usado. Y queda sol y luna. A ver. Elija uno de los siguientes eventos. Coge al sol. Y mándalo al cementerio. Y juega la luna desde tu cementerio. Y useless. Porque si el sol se va. Viene la luna. Pero bueno. Vale. O manda la luna al cementerio. Y invoca al sol desde el cementerio. Madre de Dios. Que montón de mierda. Es que. Quitando. Que tenga. Aumento de nivel. Luz y oscuridad. Que ya es casi obvio. De hecho. Luz y oscuridad tendría que haber aparecido con este señor. En vez de con los tontos de las máscaras. Porque. Es donde tenga sentido. Porque este señor. Literalmente. El dios de la luz. Y de la oscuridad a la vez. Pero bueno. Vale. He tirado de robar sentido oscuridad. He robado sentido luz. Voy a robar sentido Erbony Mortal. Como mucho esta. Es la que me ve un poco más decente. Pero vamos. Que. Madre de Dios. Que pedazo de mierda. O sea. Entiendo. Que quieras hacer skills. En torno a los síncros estos. De luz y de oscuridad. Pero cojonos. Que no tienes en cuenta las cosas más básicas. Como que. Yo que sé. Tu maldito bicho. Se invoca especial. Si no tienes monstruos. Si por lo menos. Esto fuera. Enviarlo desde la mano al cementerio. Vale. Porque dices. Vale. Tributo a mi sincro. Invoco al oráculo. Y luego saco al túnel. Y ya tienes la combinación. ¿No? Pero. Pero necesitas enviarlos del campo. O sea. Que tendrías que gastar dos normales. Y no entiendo muy bien por qué. No. No sé. No. No me termina de molar. No me gusta. O sea. Este señor. Tenía que ser el más tocho. De los. De los. El bone inmortal. O sea. Porque. Básicamente. Es el que. El que cierra la saga. O sea. Ni siquiera han sacado a su broda. Que es el verdadero señor. De los. De los. Dark signers. Vamos. Y había otros dark signers por ahí. Que luego tuvieron sus explicaciones. Y demás. Tienen su historia. Una señora salió después. Pero bueno. O yo que sé. Vale. Una decepción. Como una pedazo de casa. O sea. Tendría que ser más tocho. El que traiga las habilidades de airbomb más tochas. Y lo que estoy viendo es que ha sacado un montón de basura. No lo sé. De vez en cuando tiene que tocar alguno de estos. Pero bueno. Como siempre. Me podéis decir en los comentarios que os ha parecido. Pero vamos. A mí. A priori. Ya os digo que no me ha gustado. No me ha gustado. Porque no. Así de claro. Lo único que tiene así interesante. Son sus habilidades genéricas. Y que trae otro airbomb inmortal más. Que cuanto más tengas. Pues más podrías jugar. Aunque a la hora de la verdad. Lo que te interesaría. Tener es tres de los de Kiryu. Pero bueno. Vale. Este. Es el peor. Creo hasta ahora. Pero bueno. Es una posibilidad. Supongo. No lo sé. ¡Ay Dios! El sueño. Y no mucho más. Decidme en los comentarios que os parece este señor. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya. Nos vemos el próximo. Venga. Hasta luego. No vale poner que son sacos de gemas. Que eso siempre me lo ponéis. Cabrón. ¡Nya, nya, 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 nya. Nya, 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 nya.